Este año hubo dificultades para que llegara al país, bueno, todo el papel, la tinta, el pan, y eso dilató el proceso de impresión de las libretas de amistad. Hoy podemos decir la buena noticia, que ya hoy lo que nos resta es mínimo por entregar, que hay siglas, todas las provincias orientales disponen de las libretas, yo creo que eso también es una tranquilidad. ¿Dónde es la situación más complicada? La situación más complicada la tenemos en Artemisa, Malabé, Matanzas, La Habana, Villaclar, San Jiménez y Cielo de Álvarez. Estas son las provincias que no han logrado concluir, lo cual no quiere decir que alguna no concluye. Lo que estamos hablando es un proceso que normalmente fluye en 90, 120 días que tenemos que hacer en el mundo. Pero esto no va a ser una dificultad para limitar el acceso a los productores de la canasta familiar del mundo. Ministra, hablando de la libreta, ¿la libreta ha sido un puntal en todos estos casi dos años de pandemia a la hora de repartir equitativamente? Sí, 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 como no, no, se acaba. La libreta de abastecimiento, yo creo que, bueno, este año precisamente, ¿qué? ¿2021? 2021, que la libreta cumplió 59 años de instituida. Ha sido siempre una herramienta que el cubano ha tenido como un derecho dividido y además como seguridad al acceso. En estos meses de pandemia, por supuesto, se incrementa y las personas nos piden todo por la libreta. No estamos hablando de los alimentos, de los productos de aseo que son tan necesarios, estamos hablando que se ponga la cajita de codificadora, todo se quiere por la libreta. ¿Se ha ratificado como un mecanismo de distribución equitativa? Un mecanismo de distribución equitativa. Un mecanismo de distribución equitativa.